así tenemos un cambio en las estrategias de lo que son los eventos que actualmente en el 4 vamos a hablar primero del evento de retrato que es un evento que me han estado preguntando mucho por qué este evento no cae tanto retrato como el anterior la diferencia de este evento al anterior es que acá las recompensas son un poco mejores si nos vamos a esta opción que está acá vendría siendo esta bolsita usted también de la cantidad de recompensa que son o sea esto no sería pero a partir de acá abajo vemos una recompensa muy superiores conozco algunas personas que lanzarle incluso sin invocaciones que vendría haciendo esto pero si vamos un poco más tenemos una opción que nos está dando tesoros caja de tesoro legendario orbe de arma mágica y piedra de espíritu entonces podemos decir que este evento tiene recompensas mucho más rota por eso tiene un dropeo más bajo o sea es normal que estos retratos caigan muy poco una recomendación que le puedo dar es que hagan cuadrado mágico un cuadro mágico el draw suele estar mucho más alto pero yo he probado en alguna zona el y puede ser por acá por ejemplo he probado por acá en valle p3 o sea en general le recomiendo que lo deje matando siempre dicho para que tenga un dropeo fijo de lo que son estos nuevos retratos estos nuevos retratos de colección si caen pero les comento que el draw es mucho más bajo que el anterior como lo dije las recomendaciones son mucho mejores y otra recomendación más es que intercambien estos retratos de a uno o de a dos no intercambia de más porque si no no podrá obtener las recompensas como ustedes pueden ver aquí alguien llama cada intercambia un retrato le va a obtener y también de acá puedo reclamarlo del día entonces vamos a abrir esto para que no nos estará dando como también acá y abrimos ok medio 10 invocaciones este vendrá siendo el draw en general o sea el porcentaje que te caigan las demás los demás ítems es bastante bajo así que a menos estén haciendo la estrategia para este evento que está acá y sobre el evento de dragón amarillo que actualmente fue cambiado hay una nueva estrategia este evento anteriormente duraba una semana ahora dura dos semanas entonces hicimos ya lo que es fabricación podremos reunir un total de 420 sellos de caminante de dragón amarillo mi recomendación acá o una fábrica las invocaciones o de lo que son estos sellos para cuando inicie este evento y podrá fabricar de primero lo que usted necesite a mí lo que me parece más interesante como lo dije vendrá siendo las invocaciones puede intentar lo que es el espíritu legendario y piel pero el porcentaje es 2.5 por ciento es bastante bajo también podría intentar lo que son los de t o sea esto me parece bueno porque ya no vas a necesitar pasar por casa con completas el evento como el draw te dará para cambiar cualquier cosa en un solo evento entonces puede agarrar reunir todo el evento e intentarlo para cuando inicie porque tendrá el primer chance antes que lo demás y también hay una cosa que también yo recomendaría comprar que a mí me ayudó mucho las hierbas de arma negra épica yo sé que no lo había recomendado pero a mí me ayudó bastante o sea acá como también acá actualmente pase lo que es reino de limbo 1 y si me voy acá abajo me desbloqueó lo que fue la unión cósmica y me dio casi un cae puede ser posible la pena intentar lo que son las ramas a la final yo digo que siempre lo que usted necesite ya dependerá usted también me parece interesante el material de ascenso pero bueno al menos si venderá siendo las estrategias para lo que son estos dos eventos el evento de sello caminante de amarillo y el evento retrato una recomendación final que era para el evento que está de esta caja es que se tiene en cuenta secundaria haga este evento porque está dando mucho polvo mucho elixir y digo que son estas piedras que está acá está perdiendo acá yo le explico muchas veces son muy buenas para hacer coices sé que el draw es bastante bajo pero se te aprovecha este evento con su cuenta secundaria podrá sacar piedras para hacer cosas y la recomendación para este evento también caja de regalo de dragón blanco o sea aproveche con sus cuentas altas y tiene a este evento porque si le sale mucha piedra esta podrá hacer bastante coice o incluso puede hacer ese coice y venderlo por lo que es oro y el evento de tesoro de espíritu legendario que lo hice la verdad no lo subí porque ya lo había hecho justo lo acabo de terminar vamos a ver qué me sale acá y no me salió nada por ciento invocando ok vamos al que no estará dando acá como también lo que esto fue lo que obtuve en lo que fue este evento para que 239 de esto y saque esto va a combinar todo esto para ustedes vean porque les quiero explicar algo que va a ser lo que vamos a ver primero el legendario a ver que lo que sale pan no sale el tercero que buscaba pero bueno esto se va a romper y vamos a ver que nos está saliendo en los raros voy a ir combinando acá poco a poco creo que va a tener que hacer algo de espacio vamos a ver acá salió uno salió otro más pero voy a hacer algo de espacio en el inventario para poder combinar más rápido unos minutos más tarde hoy es una buena limpieza alimentaria vamos a continuar combinando todo este poco de cosete acá vamos a ver aquí te recomiendo que cuando haga este evento si le falta estos coches que están acá vendrá haciendo esto que lo completen porque a mí me falta alguno yo los termine ya o sea este para no sé por qué no sale combinando solamente sale en este tipo de caja así que también es bueno es siendo para eso más minaca aunque salió un tesoro otra ya con esto recuperó bastante gente se recupera bastante oro con este tesoro o sea está bueno lo va a poner a la venta una sola de cuánto vale vale 100 de oro aparece 128 creo que se puede vender más caro amigos en hacia todos de sólo valía más de 200 de oro porque los medios están rompiendo eso por la rama de entrenamiento solitario que vamos a ver acá voy a verificar algo en los que tengo un momento los espíritus ok los chanchitos tampoco lo voy a combinar porque estoy haciendo una build para cuadrado en este acá ya tiene uno y acá está bien porque como están viendo o sea estoy cambiando esta build porque esto convence a más igualmente voy a explicar esto más adelante y acá ahorita una sola gente que salió un ojo esto y esto que va a comprar lo de acero para acá vamos a ver aquí esto van mi objetiva se subir algunos tesoros como lo dije quiero subir esto por lo menos más tres más y luego subir pues a uno más dos guardados obviamente recordé que tengo algunos quemadores vamos a sacar los quemadores gente primero yo uno salió dos salió tres pero cuatro seis ahora quiero tratar de subir estos tesoros por lo menos a más tres voy a intentar primero con los ojos igual tú guarda uno a más uno porque si me sale un espíritu legendario lo quiero subir pues a uno otro más acá uno hay armado no no hay otra vez que este lo voy a guardar aunque se rompió bueno este ahora igualito porque lo necesito para el siguiente espíritu que vaya a sacar ahora aquí voy a entrar con los picos a vez suena más 3 porque tengo todo más 2 1 sube no no también ser todo desarrollo son horrible voy a comprar 20 de esto y ya se me acabaron no no se pico no quiere subiendo más 2 no voy a dar el otro pico que no subió gente no 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 sube se rompió un pico comprar algo más de 0 vamos a subir más 3 ok más 3 perfecto acá con este pico me puedo dar el lujo de agarrar acá con el kit aseminado voy a comenzar con el primer espíritu que no creo que le saque el pico vendría siendo este vamos a ver si sube a más 3 rompió bueno no pasó nada porque tenemos uno más 3 lo que está listo mira ahora va a ser suito estos pico más 3 para pico un poquito más rápido pero bueno vaya su tiempo no va a ser tan fácil pero bueno ya tenemos el primero mi idea es como también acá si yo llego a sacar otro pico más 3 intento clic ya si sube voy al otro y así sucesivamente o sea así voy subiendo todos los tesoros vamos a combinar aquí a ver que sale gente ve se me suerte no 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 ok combina otro más creo que me va para otro tiro sí go creo que no salió nada ahora tengo estos tesoros que los voy a tratar de subir otra vez para que se suben lo necesito 1 2 no se rompió 1 2 no se rompió bueno se intentó gente ahora lo que me queda es tratar de romper este que está acá vamos a comparar lo hacer aquí para romperlo gente voy a sacar estas copitas que las tenías aquí guardada este lo da para venderlo otra vez al de arcadia vamos a comprarle acá unos 4 vamos a abrir el acero oscuro vamos a romper esta madre gente a ver si se rompe 1 no se rompió 2 no se rompió no también en serio me fastia cuando se pone así que no se quiere romper no se dio más 1 ahí está más 0 gente para romper esta cosa otro que nos gusta amigo cuando el tesoro se pone así pendejo no quiere subir gente o sea me voy a romperlo para ir guardando ya ramas de manera épica ok se rompió bueno me dio 3 vale la pena yo creo que sí pero se gastó mucho igualito así que bueno podemos decir que lo único bueno que me quedó del evento este 2 más 2 los fragmentos que puedo venderlo para recuperar algo de oro haciendo esto acá esta hierba alma negra épica voy a decir uno una 50 porque esto ni de loco le meto una más porque está en el punto del limbo uno o sea acá cuando está en este punto yo recomendaría por lo menos reunir unas 50 para que pase una porque aquí tengo que tocar ya de más 5 más 6 y se suele bajar mucho y lo otro que hice fue mejorar este pico bueno yo sé que mucha atención yo tengo ya todos los picos más más 3 espero que le siga la estrategia que le explique y ya están viendo ya mi resultado en lo que fue el evento de tesoro legendario no olvides de atura y como siempre digo nos vemos pronto bye chicos